... Sesiones de lunes en la presidencia de la UNIAC previa al encuentro del Consejo Nacional de esa organización. Ofrecerá Valé Nacional de Cuba Función en homenaje al aniversario 60 del acto de desagravio de la FEU a Alicia Alonso. Reconocerán al actor cubano Jorge Perugorría en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en España. Saludos desde La Habana. Abrimos una nueva semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana, este lunes 12 de septiembre de 2016. Esta tarde sesionó la reunión de la Presidencia Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en la Sala Villena de su sede nacional. En el encuentro se analizaron los problemas que inciden en la programación musical y las insuficiencias estructurales y funcionales de las instituciones que atienden esa importante manifestación cultural. El debate estuvo orientado a la necesidad de elevar la calidad de las propuestas musicales a las que accede la población por diversas vías, desde los conciertos y presentaciones en centros recreativos y espacios públicos hasta los programas de la radio y la televisión. Creadores de todo el país presentes en el encuentro se pronunciaron por una revisión a fondo de los vínculos de las instituciones con el mercado y el papel de las empresas. También aportaron ideas acerca de cómo conseguir que la promoción respalde la difusión y disfrute de los valores más auténticos de la creación musical cubana. El encuentro de la presidencia de la UNIAC antecedió a la sesión del Consejo Nacional de la Organización que se efectuará en esta capital este martes y el miércoles con una agenda que abordará la gestión de la organización desde el pasado congreso en abril de 2014 y la discusión de los documentos programáticos aprobados en primera instancia por el séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba. Y hasta Virán, en la provincia de Holguín, llegó una representación de los miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba de la provincia de Ciego de Ávila motivados por el pensamiento y la obra del comandante en jefe Fidel Castro Ruz justo en la tierra que lo vio nacer hace 90 años. Hasta la provincia de Holguín llegó una delegación representativa de la vanguardia intelectual de Ciego de Ávila para recibir los carnés que los acredita como nuevos miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. El recorrido de este grupo fue el homenaje oportuno al líder histórico de la revolución en su 90 cumpleaños y en saludo también al 55 aniversario de la organización de avanzada en el desarrollo de la cultura en el país. En Virán se entregaron los carnés de la Unión a los 26 nuevos integrantes de la filial de literatura, artes escénicas, música, artes plásticas así como los representantes de las manifestaciones de cine, radio y televisión. Durante la estancia en la Casa Natal las palabras de Fidel se hicieron imprescindibles para los artistas habileños algunos como los actores de la agrupación Teatro Primero, Germán Jones y Roberto Castillo les regalaron los versos de su poesía y la solista Oristela Pérez Betanzos con su canto agradeció al comandante su entrega a la patria y el apoyo a la organización. Quisieron también los intelectuales de la Tierra de la Piña obsequiar al director de la Casa Museo, Lázaro Castro Aguilera y al resto de los trabajadores del lugar una fotografía emblemática de la ciudad de los portales del artista Humberto del Río dejando en ese espacio de la geografía holguinera un recuerdo de los habileños. En esta cita histórica con la firma de sus carnés se les dio de manera oficial la bienvenida a los 26 miembros de la vanguardia artística de la provincia habileña. En Ciego de Ávila, Jenny Rodríguez Zaval y Damián Petanzos Hernández, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. La web de la emisora Radio Reloj informa hoy que el Ballet Nacional de Cuba y la Federación Estudiantil Universitaria ofrecerán una gala homenaje por el aniversario 60 de la función de desagravio. La Plaza Ignacio Agramonte de la Universidad de La Habana acogerá el próximo jueves 15 de septiembre a las 9 de la noche esta presentación que recuerda los hechos que hace más de medio siglo se inscribieron en la historia de Cuba como el acto de desagravio ofrecido por la FEU a Alicia Alonso y al Ballet de Cuba cuando la dictadura batistiana privó a la compañía de su subvención. Para evocar aquel acontecimiento mañana martes también abrirá una exposición en el Museo Nacional de la Danza y el jueves se presentará en el aula magna de la Universidad de La Habana el cuaderno La FEU la universidad y el ballet hitos en el tiempo. Por su parte el diario mexicano La Jornada da a conocer que el archivo del reconocido compositor Johan Sebastian Bach se comenzará a digitalizar a mediados de este mes de septiembre y el trabajo incluye cerca de 700 obras del músico alemán. Entre las piezas de mayor valor de Bach que pasarán a formato digital se encuentra el Quolibet de Boda. Los escritos proceden de la colección del músico aficionado alemán Manfred Gorkhe quien compró los libretos en la ciudad de Leipzig en el año 1935 y en 1952 los cedió al archivo DEBA para que se encargasen de su custodia. Se espera que la digitalización de las obras finalice antes de que termine el actual año. Y terminamos nuestro recorrido en el portal digital Cuba Sí que anuncia que el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva al sur de España reconocerá en noviembre próximo al actor cubano Jorge Perugorrilla con el premio Ciudad de Huelva, anunció hoy la organización del certamen. Con este galardón que será entregado durante la edición 42 del evento la muestra pretende exaltar la dilatada y prolífica trayectoria profesional de Perugorrilla así como su versatilidad. El artista está considerado como uno de los intérpretes más universales de la cinematografía cubana con más de medio centenar de títulos en su filmografía y más de tres décadas de carrera que resaltan también su aporte a la industria en su faceta de director, productor y guionista. Y así termina nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa en esta emisión. Al regreso la periodista Magda Resig dialogará con el periodista y promotor cultural Iroel Sánchez a propósito de una propuesta televisiva de mucha calidad que desde este jueves transmitirá el canal Cuba Visión. Pero eso será en breve. Ya regresamos. ¡Gracias por ver el video! Aunque lejos estemos tú y yo Siempre unido estará nuestro amor Añorando Tan solo el momento Tan solo el momento en la Doge Tan solo el momento en la noche en la tercera Ya lo adelantaba hace unos instantes, hoy la periodista Magda Resig nos acerca en su segmento en primera persona a una propuesta televisiva. Para ello, ha invitado a su directora. En primera persona recibimos hoy a alguien que desde su condición de escritor, de polemista, de promotor cultural, siempre ha animado espacios muy interesantes de reflexión y de debate sobre la vida cultural cubana y el universo social de nuestro país. Se trata de Iruel Sánchez, a quien mucho agradezco que nos acompañe en este noticiero cultural. Bienvenido. Gracias a ti, Aina. Un placer estar aquí. Y vamos a iniciar nuestro diálogo por un espacio que se ha erigido en la plataforma de todo aquello que has logrado gestionar y hacer en el universo del pensamiento y de la cultura, que sin duda es el blog La Pupila Insomne. Un blog que en sus inicios tuvo un propósito, que creo que ha sido un propósito extendido, que no ha variado en los otros soportes en que ha ido germinando. ¿En qué consistió esa idea inicial? ¿Qué te animó inicialmente a fundar el blog La Pupila Insomne? Bueno, poner en circulación un grupo de ideas. Toda publicación es un intento de mover cosas, de empujar cosas hacia donde uno cree que deben ir, ¿no? Y bueno, uno se va comprometiendo con eso y va articulando personas, ideas, otros proyectos, como siempre pasa. Tú sabes que vivimos también la experiencia de una publicación como La Jiribilla, que nos aportó mucho a varias personas cuando la iniciamos. Y bueno, tener ese antecedente, haber participado de eso, que yo creo que fue un hecho cultural trascendente, nos obliga a ese aprendizaje a emplearlo, ¿no? Y yo creo que poner en circulación esas ideas, utilizar la tecnología yo creo de una manera descolonizadora, porque lo dominante hoy en ese espacio no son las ideas descolonizadoras y tratar de hacer un uso contracultural de esas plataformas, como no lo hacemos solo desde La Pupila Insomne. Hay otros espacios, pero bueno, es nuestra, y alrededor de eso también hemos ido articulando personas, nuevos espacios. Cómo no, y nuevos espacios, nuevos proyectos. La Pupila Asombrada, estamos hablando de la Pupila Insomne, inspirada en Villena y en Hola Pupila Insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Pero de ahí saltamos a la Pupila Asombrada, y la Pupila Asombrada ha sido ya un espacio que está en otros muy diversos soportes, incluso tradicionales. ¿Qué es La Pupila Asombrada? Bueno, primero fue un espacio que armamos desde La Pupila Insomne y desde otro blog, El Diablo Ilustrado, que lo hace Fidel Díaz Castro. Después, al año de estar haciendo esa peña ahí en el Instituto Internacional de Periodismo, en G21, que también era una peña que mezclaba música, video, tecnología, porque los contenidos se compartían, o se comparten, todavía lo hacemos por la Wi-Fi. También se nos ocurrió la idea de extenderlo a la televisión, porque muchas personas nos lo sugirieron, y empezamos haciendo este espacio en el Canal Educativo 2 una vez a la semana, primero con 45 minutos, después una hora, con aquellos contenidos que nos parecían también cumplían con este propósito de hacer un enfoque descolonizador, que muchas veces no tienen espacio en los medios, y que a la vez unen también desde ese propósito el cine, la música, el pensamiento, y hacerlo de una manera que no tiene por qué ser aburrida, y también ofrecerlos después en un soporte digital, tecnológico, que pueda ser compartido, como es la filosofía hoy, desde la que muchos jóvenes se acercan al consumo cultural, como se dice. Un programa que ha aprendido, que ha aprendido incluso desde su perspectiva estética, desde su formato, desde la capacidad creativa para realizarlo, y ha aprendido también por sus contenidos, y ahora se traslada en la programación, tengo entendido. Sí, tenemos esa suerte de que va a pasar a transmitirse a partir del jueves 15, por Cuba Visión, después de la novela brasileña, yo creo que es un espacio de privilegio, que nos estimula mucho. Y de conquista de otras audiencias que pueden encontrar en el programa Un Camino. Lea la audiencia, tú decías, el espacio ha crecido, yo creo que el equipo que tenemos, el propio realizador audiovisual, Mixa del Porto, Karen, los que llevan las secciones, Omar, Elizabeth, propio Fidelito, han hecho, yo creo, una construcción colectiva ahí que realmente ha acercado a gente interesante al programa. Bueno, yo agradezco mucho a Iroel Sánchez su presencia hoy en nuestro espacio, en esta suerte de tránsito de la pupila insomnio a la pupila asombrada, pero siempre una pupila alerta, alerta ante todo aquello que forma parte del centro del debate nacional y global de las ideas. Ese universo por defender que sin dudas en esos espacios y en esas plataformas que Iroel ha sabido elegir encuentra un lugar, un acomodo y también un modo de inquietar y de despertar el pensamiento. A ustedes les recomiendo, como siempre, que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y a propósito de audiovisuales, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a debatir sobre la telenovela, un género que tiene una larga tradición de realización en Cuba y también muchos seguidores. ¿Hasta qué punto la telenovela nacional cubre las expectativas de la audiencia? ¿Cuáles son las temáticas más abordadas en la telenovela cubana contemporánea y qué impacto tiene en los públicos? ¿De qué modo se toman en cuenta las opiniones de los televidentes? ¿Cómo inciden los problemas actuales de producción en la realización de este tipo de audiovisuales? Un equipo de periodistas y responsables de instituciones ofrecerá sus criterios al respecto. Usted también puede participar si nos escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo nc arroba acuarte punto cul punto cu o si accede a nuestra página en Facebook con la siguiente dirección. www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba Y cambiamos de tema pues, la trovadora pinareña Yamira Díaz realiza una gira nacional para celebrar sus 30 años de vida artística. La periodista Jenny Fleite se nos ofrece los detalles de la presentación en la provincia de Santispíritus. Yamira Díaz canta con la seguridad de que la música fue el mejor don que recibió en la vida. En la casa de la guayabera de Santispíritus compartió con el público sus canciones y las de amigos como Alain Garrido, Leonardo García y Roliver Río. Yo creo que es una suerte que después de 30 años siga contando con tantas personas que me demuestren su cariño y que generosamente compartan conmigo los conciertos y disfruten mis canciones. La trovadora pinareña es autora de más de un centenar de temas, entre ellos Contracorriente, obra que también da nombre a una de sus producciones discográficas. Esa fue una canción de esas que se componen en un momento y de un tirón. Pero cuando yo lo analizo un poco creo que la suerte de Contracorriente es que salió un poco del alma y que representa mi actitud ante el arte, ante la vida. Yamira Díaz festeja sus 30 años de vida artística con la gira nacional pasándola bien. La reconocida cantante y compositora es embrióloga, especialidad con la que dio continuidad a los estudios de medicina. Me gustan por igual y yo creo que la experiencia en cada uno de estos campos nutre a los otros. Yo soy embrióloga de formación como también soy músico de formación y pedagoga y yo creo que eso también define mi manera de ser, tiene mucho que ver con mi personalidad. Desde Santi Espíritus llegó a la casa de la Guayabera una voz que después de tres décadas regala a los Anía. A su concierto invitó al trovador espirituano Rey del Bernal, Fito. Yamira Díaz se despidió de Santi Espíritus con la suerte de saber que se le quiere en el centro de Cuba. Desde Santi Espíritus, Jenny Fleites, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso le hablaremos de música y artes visuales desde diferentes territorios del país. No se vayan, ya volvemos. Concurso de Danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Málaco. Premiando la mejor coreografía y el mejor intérprete del 24 al 30 de septiembre en Holguín. Concurso de Danza del Atlántico Norte, Codanza y Grand Prix Vladimir Málaco. Así que vine a pasarla al menos bien, vine a pasarla al menos bien, vine a pasarla al menos bien. Vamos a pasarla al menos bien, vine a pasarla al menos bien. Coincidente con el aniversario 43 del golpe de Estado contra el presidente chileno Salvador Allende, desde la Cancillería chilena, su embajada en nuestro país y el Ministerio de Cultura de Cuba, llegó hasta la ciudad de Santa Clara la obra Ardiente Paciencia, una propuesta que recrea algunos momentos de la vida del poeta Pablo Neruda. A través del arte y la cultura se favorecen los puentes de comunicación entre los países. El Teatro La Caridad fue escenario para recibir a Lua Producciones de Chile, que presentó la obra Ardiente Paciencia, dirigida por Alejandro Castillo. Antes visitaron Cuba como turistas, pero esta vez como embajadores del arte. Como es la llegada de Salvador Allende a la presidencia de la República el 4 de septiembre y como es también evidentemente el golpe de Estado que lo derroca y la muerte una semana después de nuestro poeta Pablo Neruda. Este grupo pequeño asociado a una cadena de teatro para producir diferentes obras, de forma profesional es la primera vez que actúa en Cuba. Ya estuvieron en La Habana, en Matanzas y en Santa Clara con el propósito de recrear pasajes de la vida y de la poética de Pablo Neruda y su inserción en lo político y social de su país. La relación que él tiene con un elemento ficticio que es este cartero que lleva sus cartas y su correspondencia a Isla Negra que es el lugar donde siempre vivió Pablo Neruda frente al mar. Desde un pueblo poético como Chile llegó a Santa Clara Ardiente Paciencia, una obra conocida desde la literatura y llevada muchas veces al cine y al teatro. Evidentemente la poesía de Pablo Neruda perdura y está imbricada permanentemente con el pueblo y él admiraba mucho al pueblo cubano. Desde Villaclara, Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas con Lledo para el noticiero cultural. Y hasta Pinar del Río llega también una representación del arte de Chile. La muestra de Emancipación de la Memoria del artista Camilo Castro Lezano quedó inaugurada en el Museo de Arte de ese occidental territorio cubano. Siguiendo la línea de las fotos, que es también la línea de la vida del artista y muchos latinoamericanos comunes, recorremos a través de las imágenes la cotidianidad de un continente y nos hacemos preguntas. Siento que esta reivindicación de esta memoria es también un espacio para la transformación social de nosotros mismos. Muchos pueblos, muchas personas hemos quedado atrás de los procesos históricos y sociales que se han olvidado y que no hay que olvidar que muchos de los procesos también latinoamericanos están construidos por personas, por individuos anónimos. Ligado a los movimientos indígenas de Sudamérica, el artista chileno, que ha participado en varias ediciones de la Bienal de La Habana, confiesa estar muy atraído por los procesos artísticos que se desarrollan en Cuba. Me gusta eso que el arte aquí esté más en la calle, ustedes tienen arte en muchas partes y para nosotros eso es un ejemplo igual, en Chile es bastante excluidor el arte. Así que por lo tanto Cuba para mí es un referente y también me siento con una responsabilidad también con el pueblo cubano que también han sido reivindicadores también de luchas y ejemplo también para el resto de los países y de los movimientos que hemos tenido. En Vuelta Abajo, Camilo Castro Lescano y la también chilena y teórica de arte Estefanía Villalobos Enríquez dirigieron un taller de construcción colectiva con integrantes del proyecto Farmacia y un coloquio titulado Mímesis, Promesa y Consumación. La exposición Emancipación de la Memoria, que permanecerá a disposición del público en el Museo de Arte Pinar del Río hasta el próximo 20 de octubre, permite la interacción con maneras contemporáneas de asumir el arte. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y de Artes Plásticas continuamos hablando en los próximos minutos. La exposición colectiva Mayabeque Acceso Directo se exhibe por estos días en la Galería Capitalina Luz y Oficios. La muestra, organizada por la filial de la Asociación Hermanos Aís de la Joven Provincia, reúne piezas de nueve creadores. Pintura contemplativa, abstracción, fotografía, video, performance que coinciden en un punto común. La procedencia geográfica de sus creadores. Nueve artistas de Mayabeque que invitan a este acceso directo dispuesto al público en la Galería Luz y Oficios en La Habana Vieja. Creo que representa una manera de impulsar y de potenciar desde la Asociación Hermanos Aís el trabajo de estos artistas, que en su mayoría son asociados, son miembros de la asociación. En este caso sería la tercera exposición dentro del proyecto Mayabeque Acceso Directo. Hemos tenido mucho intercambio, hemos hecho un trabajo de mesa entre los diferentes artistas que han participado en estas tres exposiciones. Al principio lo que nos interesaba era solamente incluir gente, o sea que estuviera una gran representación de los artistas, pero poco a poco lo que fuimos, depurando la nómina, dejando cada vez la selección más rigurosa, con menos gente y obras más pensadas, más serias y de mucho mayor tamaño, teniendo en cuenta el espacio que estamos trabajando ahora. A partir de la experimentación conceptual y estética acceden al circuito capitalino estos jóvenes creadores. Desde esta mirada y sin pretender una marcada coherencia temática o de manifestación, se presenta la muestra del arte de Mayabeque desde su diversidad y carácter plural. El performance que presento se llama Silicio Ceniza y es una obra que forma parte de una serie de rituales que estoy procurando para darle una carga semántica a la ceniza que utilizo, o sea que después va a ser utilizada en soportes bidimensionales o tridimensionales, o sea en obras físicas. Trato de generar un poco de trabajar con el espacio, intervenir en él y lo que propongo aquí es presentar el material y sus posibilidades en cuanto a la ubicación en el espacio, armar una estructura, por ahí va la pieza. Tenemos que hacer acciones un poco más personalizadas, quizás trabajar con artistas de forma independiente, quizás generar otro tipo de eventos, no solamente exposiciones, mover un poco la obra de los artistas a otros circuitos también. Proyectos futuros y el ánimo del trabajo colectivo indican que continuará, aunque en otro espacio y con otras piezas, este acceso directo que enruta hacia el arte joven. Marley de Muñoz, Noticiero Cultural. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta la ciudad de Las Tunas. La exposición Visiones Compartidas se exhibe por estos días en la Casa Iberoamericana de la Décima. El siguiente reporte ofrece algunos detalles. La lírica entrega del cantautor Daniel Velázquez, El gato para todos los amantes de la trova en Las Tunas, fue el ideal preámbulo de la exposición Visiones Compartidas del pintor Liusan Cabrera y su hija Erika. Una muestra que constituye peculiar saludo al curso escolar recién comenzado y que evidencia el afán de un padre creador por conducir a su primogénita. Según sus propias palabras, conducirla hacia el disfrute y la enseñanza, transmitirle ideas, sentimientos y sobre todo la importancia de preservar la naturaleza, tanto a ella como al público. El objetivo se cumplió, pues especialmente algunas espectadoras se sintieron muy motivadas con la propuesta. A mí me interesa esta exposición porque yo creo que es muy bueno conocer el mundo de los insectos. De esta exposición me gustó más la mariquita porque es roja. Recuerdo que mi hermana trabajó mucho para que quedara bien su exposición. Es mi primera exposición y sobre todo con mi papá. Y espero que se hagan muchas más. La Casa Iberoamericana de la Décima regala a todos esta expo, que al decir de su curador, Otoniel Morfis, resulta grato modo desde el arte de preservar los valores familiares, éticos, y es un voto de confianza por la vida. En las Tunas, Gianni López y Anilis Labarta, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la reunión de la Presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, previa a las sesiones de su Consejo Nacional. Le contamos sobre la gala homenaje que ofrecerá el Ballet Nacional de Cuba en el aniversario 60 del acto de desagravio de la FEU a Alicia Alonso y conoció del reconocimiento al actor cubano Jorge Perugorría en el próximo Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en España. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, yo me despido como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias!